Y bueno, 126 empresas en su mayoría del giro textil han estado contaminando de manera importante el río Atoyac, aunque esto pues no es nuevo, ya es desde hace mucho tiempo. Sí, no es la primera vez que se menciona, simple y sencillamente hay que tomarlo en consideración para poderlo sanear, si no va a ser imposible. 126 empresas en su mayoría del giro textil son las que contaminan el río Atoyac en lo que corresponde a la demarcación del municipio de Puebla, así lo detalló la secretaria de Medio Ambiente, Miriam Arabian. Dicha secretaría sostiene reuniones con organizaciones. En breve, se dará a conocer un programa implementado por el Ayuntamiento Capitalino, que consiste en la proximidad con empresas del giro textil y de elaboración de alimentos para regular sus descargas. Estamos trabajando con empresas que están contaminando, sobre todo en las frutas auxiliares donde están establecidas, y no es un área de atención ni de su APAP ni agua de Puebla. Las empresas se acercan a nosotros, hacemos las muestras, tomamos muestras, los acompañamos en el proceso de regulación para que ellos puedan dejar de contaminar. Actualmente, se monitorean las descargas de las plantas tratadoras de agua, incluso se analizará si existen colonias irregulares asentadas en las laderas de la Toyac y que emitan descargas clandestinas. Estamos yendo sobre todo con los fabricantes de alimentos y con los textileros. Ha habido una muy buena respuesta, tenemos ya dos empresas en este programa y eso nos va a permitir que de parte del municipio, que tiene como responsabilidad el saneamiento en los drenajes municipales, se dejen de vertir todos estos contaminantes. El programa de saneamiento de ríos y barrancas también incluirá el desasolve en barrancas, ya que en muchas ocasiones se tira cascajo.